El Deportivo El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con 100 quechales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a Xela, abra su cuenta superchiva, Iván Rural Rompe la marca anotando el gol De tu vida A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan los chucos En 14 avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de Xela Atienden eventos especiales Verlo jugar, ser feliz y sano es una sensación bonita Uno no está preparado para las malas noticias Por eso cuento con Seguro Estudiante que me brinda esa tranquilidad Por 12 quetzales al mes, aseguro el bienestar de mi hijo Y en caso de que algo malo sucediera Seguro Estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia Adquiere tú también Seguro Estudiante en cualquier agencia Banrural Banrural, el amigo que te ayuda a crecer Usar el aceite no adecuado para su motor A futuro le generará costosas reparaciones Póngale lo más fino a su motor Visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes El supermercado completo de lubricantes Aceites para motores livianos, pesados y motocicletas En Lubricantes Cifuentes El equipo humano le da asesoría gratuita para su motor Caja automática o mecánica Lubricantes Cifuentes Pioneros en venta y distribución para el sur occidente Séptima calle 465 Zona 2, Quetzaltenango Plaza San José ¿Cansado del ruido de la ciudad? Bellos Horizontes, su contacto con la naturaleza en su fase 3 Todo está cerca A 8 minutos de Lirtra A 7 minutos de Retaluleu A 9 minutos de Mazatenango A 4 minutos de Cuyotenango Compre o reserve ya Teléfono 77 63 19 01 y 57 11 52 02 Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio Debe tener la mejor impresión Y eso lo hace Big Printer Impresiona a gran formato Mantas vinílicas Adhesivo Microperforado Rótulos luminosos Rotulación de unidades móviles 41 Avenida 0-09 Zona 8 Jardines de Santa María, Quetzaltenango Big Printer Profesionales Trabajando para profesionales Una figura perfecta Y lo mejor para tu salud Lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym En mi carrera me enseñan a ser lógico y productivo Por eso, la fórmula disuelta del nuevo sucral bebible Me parece lógica A mí siempre me exigen ideas nuevas y frescas El nuevo sucral bebible es genial Ayuda a que mis ideas fluyan Yo trabajo y estudio Sucral bebible me ha ayudado con el estrés en este mundo tan exigente Necesito algo ya disuelto y que me active rápidamente Nuevo sucral bebible Su fórmula líquida reforzada con complejo B Activa tu mente rápidamente La fórmula líquida reforzada con complejo B Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo Este día lunes en vivo y en directo para todos ustedes 10 de marzo Y precisamente hace un año pues andábamos por Monterrey, Don Alfredo En la cobertura del partido entre Xela y el conjunto de Monterrey Por la Liga de Campeones de la CONCACAF Así que pues recordado de esa época interesante del equipo de Xela Que ahora es todo lo contrario Con problemas y situaciones ahí de 5 partidos jugados en casa Una victoria y 4 empates Y se complica la situación en el acumulado también para el equipo de Xela Cayó el invicto acá en el fútbol guatemalteco El invicto del equipo de la universidad Y en México también cayó el invicto Así que tenemos mucha información para poder compartir con todos ustedes Buenas noches Don Alfredo y bienvenido Buenas noches José Saludos cordiales para todos ustedes que están pendientes Siempre tenemos mucha información Actividad bastante fuerte en primera división Zacapa gana su partido A pesar de que le descontaron puntos A Chuapa sale de esa última posición en el acumulado Pero ya veremos que sucedió este fin de semana con el equipo de A Chuapa Arranquemos entonces y hablemos del cacho italiano La jornada nos quedaron los resultados En esta jornada 27 Udinese 1, Milan 0 Cagliari empató a 1 con Catania Juventus 1, Fiorentina 0 Bolonia y Sassolo empataron a 0 Quievo 2 El equipo de Génova 1 Así están los resultados Don Alfredo El Inter le gana 1 por 0 al Torino Lazio perdió 1 por 0 ante la Atalanta El Parma derrotó 2 a 0 Al Verona Sampdoria le ganó 4 a 2 a Livorno Y el Napoli derrota a la Roma 1 por 0 La Juve sigue en ese primer lugar Juventus con 72 puntos es líder Roma con 58 Napoli con 55 Fiorentina con 45 Inter con 44 Parma con 43 Verona con 40 Lazio con 38 Vamos a la complementación de esos resultados Este día lunes hubo dos partidos Osasuna le ganó al Málaga Pero bueno revisemos Valladolid 1, Barcelona 0 Betis 2, Getafe 0 Atlético de Madrid 2 Celta 0 Granada 2, Villarreal 0 Y el Español le ganó 3 a 1 al Elche Almería 1, Sevilla 3 Real Madrid 3 Levante 0 Valencia 1 Atlético de Bilbao 1 Osasuna pues perdió este día lunes frente al Málaga 2 a 0 Y la Real Sociedad también en condición de local pierde con el Rayo Vallecano Tres goles a 2 Y con esto la tabla de posiciones La cabeza el Real Madrid con 67 Atlético de Madrid con 64 Barcelona con 63 Luego viene Atlético de Bilbao con 51 Villarreal con 44 Real Sociedad 43 Sevilla 41 con 36 Valencia Español Que son los últimos En el fútbol mexicano La jornada número 10 Morelia Enfrento Pumas Zamorano Abría la cuenta Para el equipo de Morelia Luego vendría También Dubier Riascos Para el 2 a 0 3 a 0 Por intermedio De el chileno Mansilla Y descontaría Pumas A través del jugador Bravo Para el definitivo 3 a 1 En favor Del equipo De Morelia El conjunto de Toluca Enfrentaba al equipo Del Puebla Wilson Matías Abría la cuenta Para el conjunto De Toluca Que ganó 3 a 0 Raúl Nava Desde el punto penal Y Carlos Esquivel Son los anotadores Para que este conjunto Del Toluca Se mantenga en la segunda Posición con 22 puntos Porque cayó el invicto Del equipo de Cruz Azul En esta jornada Y el equipo de León Que enfrentó a Veracruz Veracruz que trata De salvarse del descenso Luis Sánchez Hacía la anotación En el 1 por 0 Tijuana Le gana 2 a 0 A Chivas Darío Benedetto Abría la cuenta Para el equipo De Tijuana Y luego Jaime Ayoví Para el 2 a 0 Con el cual Los solos Le ganan a Chivas América Que enfrentaba Al equipo De Santos Esta es la anotación A través de Rubén Zambuesa Era el 1 por 0 Luego vendrían Más anotaciones Como esta Para ir aumentando El marcador Y era Ríos Pero se vino La remontada Por parte del equipo De Santos Darwin Quintero Se encargaba De poner Ese 2 a 1 Luego vendría Otra anotación Muy importante Para el empate A través de Rentería Y poner el 2 a 2 Peralta Se encargaba De darle vuelta Al marcador Y era el 3 por 2 Y Rodríguez Se haría El triunfo Muy importante Para Santos En el 4 a 2 Partido interesante Perdió el equipo De la América Y Tigre Le quitó El invicto A Cruz Azul En el estadio De Monterrey De Monterrey En la Sultana Se empató Querétaro Pues descontó El equipo de Querétaro Por intermedio De la Silva Precisamente En esta jugada Para que el marcador Definitivo Favoreciera Atlante 4 por 2 Y así está entonces La clasificación 25 puntos Para el Cruz Azul Que perdió el invicto Y bueno Ya perdió en el torneo Toluca con 22 Pachuca con 17 Pumas y América Con 15 Al igual que Atlante León y Tijuana Tienen 14 Santos y Las Chivas Con 13 unidades Así está La clasificación En la Liga MX A mitad de semana Habrá actividad En la Champions League Barcelona Pues tiene el partido De vuelta Y ya se definirán Los equipos Que estén clasificados A cuartos de final Y qué campeonato El de David Villa Con el Atlético de Madrid Sí Ahí van Poco a poco Caminando también En lo que es La Liga de España Vamos a un contacto Comercial Gracias a ustedes Por su sintonía Y volvemos con La primera división Del fútbol guatemalteco Hay que prepararse Para la carrera De la vida Para avanzar Necesitas estar concentrado Y lleno de vigor El nuevo Sucrol Vigor Bebible Te ayuda a rendir En todo momento En el trabajo En el deporte Y en todas las adversidades Diarias Sucrol Vigor Bebible Con ginseng Y 3000 miligramos De arginina Mejora la concentración Y aumenta el vigor Del hombre activo Para que viva con intensidad Decisión Y pasión Nuevo Sucrol Vigor De Bible Te vigoriza Todo el día Ven a disfrutar del tablazo De shots De tequila Y lo mejor En ceviches Carnitas Mariscos Y una gran variedad De comidas En Social Beach Bar Con amigos O familia Vive al máximo Los deportes En pantalla Gigante Tipo cine Y televisores LED Social Beach Bar Ceviches Carnitas Mariscos Bebidas Bebidas Nacionales E internacionales Y todas Las cervezas Con camarón En el centro De Sheila A pocos pasos De la SAT Una figura Perfecta Y lo mejor Para tu salud Lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym Verlo jugar Ser feliz Y sano Es una sensación Bonita Uno no está Preparado Para las malas Noticias Por eso Cuento con Seguro Estudiante Que me brinda Esa tranquilidad Por 12 quetzales Al mes Aseguro el bienestar De mi hijo Y en caso De que algo malo Sucediera Seguro Estudiante Me apoya Con gastos De hospitalización Y ambulancia Adquiere tú también Seguro Estudiante En cualquier agencia Banrural Banrural El amigo Que te ayuda A crecer Usar el aceite No adecuado Para su motor A futuro Le generará Costosas reparaciones Póngale lo más fino A su motor Visitando de una A dos veces por mes Lubricantes Cifuentes El supermercado Completo de lubricantes Aceites para motores Livianos Pesados Y motocicletas En lubricantes Cifuentes El equipo humano Le da asesoría Gratuita Para su motor Caja automática O mecánica Lubricantes Cifuentes Pioneros en venta Y distribución Para el sur occidente Séptima calle 465 Zona 2 Quetzaltenango Plaza San José Cansado del ruido De la ciudad Bellos horizontes Su contacto con la naturaleza En su fase 3 Todo está cerca A 8 minutos de Lirtra A 7 minutos de Retaluleu A 9 minutos de Mazatenango A 4 minutos de Cuyotenango Compre o Reserve ya Teléfono 7763-1901 Y 5711-5202 Un proyecto más de JF Constructora Y bienes raíces Muchas gracias Quiero agradecer a mis padres Por su esfuerzo de dedicación Y a Crédito Amigo Escolar De Banrural Tantos recuerdos Me vienen a la mente Cuando pensé que ya no podía Darle el estudio a mi hija Llegó Crédito Amigo Escolar Con Crédito Amigo Escolar Puedes cubrir los gastos De inscripción Colegiaturas Útiles Uniforme Sin preocupaciones Y con la satisfacción De darles a tus hijos La oportunidad de graduarse Visita tu agencia Banrural Y adquiere tu Crédito Amigo Escolar Banrural El amigo que te ayuda a crecer Este es un anuncio Donde usted tiene mucho que ver Porque la imagen de su empresa Negocio o servicio Debe tener la mejor impresión Y eso lo hace Big Printer Impresiona a gran formato Mantas vinílicas Adhesivo Microperforado Rótulos luminosos Rotulación de unidades móviles 41 Avenida 0-09 Zona 8 Jardines de Santa María Quetzaltenango Big Printer Profesionales Trabajando para profesionales A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos un chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo El original chucos de Xela Atienden eventos especiales Día Penso Le gustan los chucos de Xela Le gustan los chucos de Xela ande a la maldita fiójicos Sentir los chucos de Xela Estamos de regreso, saludos cordiales para todos ustedes y ahora nos corresponde hablarles acerca de la primera división partido Misco enfrentando el equipo de Zayaché estas son las principales acciones de ese partido donde el equipo de Misco buscaba hacer las anotaciones y a través de Aymar Apelwit se encargaba con este disparo de mandarla hacia el fondo de la portería para poner el 1 por 0 luego este despeje que quedaría a medias y la aprovecha de nuevo el jugador Aymar Apelwit para poner ese segundo gol que significaba mucho para el equipo de Misco tres puntos muy importantes y de esta manera encaminarse a obtener este triunfo de 2 por 0 ante el equipo de Zayaché Antigua que enfrentaba el equipo de Carchá se vendrían las anotaciones muy muy valiosas para el equipo de Antigua Guatemala a través de Robson da Silva para poner el 1 por 0 en favor del cuadro antigüeño ahí la pelota que llega con mucha ventaja le dan también demasiada facilidad el disparo y era el 1 por 0 en favor del equipo de Antigua reaccionó el equipo de Carchá y a través del experimentado Johnny Leonardo vendría este cabezazo para ponerla en el fondo de la portería y decretar ya el 1 a 1 en ese momento en el partido muy atractivo jugándose en el estadio de Antigua Guatemala y así era entonces como iba a quedar el partido empatado a 2 y bueno rescata un punto el conjunto del Deportivo Carchá en esta jornada en su visita al estadio pensativo de Antigua y ahí se dio entonces la posibilidad para acumular puntos en condición de visitante para el equipo de Carchá ¿Cómo quedan los resultados? Guastatoya y Zacachispas empataron a 0 Atlético Jalapa 2, Achuapa 1, Misco 2, Zayaché 0 el equipo de Zacapa le gana 3 a 2 a Cobán Imperial y Antigua como vimos empató con Carchá Importante cómo queda la tabla de posiciones entonces a pesar de que se dieron estos resultados Guastatoya con ese empate continúa en el liderato con 15 puntos Carchá suma 14 al igual que el equipo de Cobán con 12 está Antigua Misco y Zacapa al igual que Zacachispas con 11 Zayaché y Atlético Jalapa y con 10 el equipo de Achuapa Vamos a más de los partidos solo que ahora en el grupo A Deportivo Petapa enfrentó al conjunto de Ayutla y acá pues sorprendía el conjunto de Ayutla Melvin Estrada para la apertura en el marcador pues momentáneamente ganaba el conjunto de Ayutla acá le quita la pelota a Francisco Aguilar nada que hacer ahí para el guardameta del equipo de Petapa Don Alfredo pues era el 1 a 0 en el marcador pero vendría rápida la reacción del conjunto local y a través de Marvel Aragón se daba lo que era la posibilidad en el empate en este tiro de esquina se queda ahí sobrada la saga y era el empate en el marcador en el segundo tiempo las acciones y este tesarazo al igual que en el primer tiempo en jugada ahí de tiro de esquina vendría el 2 a 1 Gledson Pereira pues ponía ya esa situación en favor del conjunto de Petapa que le daba la vuelta y al final pues Eddie Elchiris Castillo también con anotación en este partido para el definitivo 3 a 1 con el cual el conjunto de Petapa derrota al equipo de Ayutla y se hace de 3 puntos para quedarse dentro de las primeras posiciones en el grupo A de la primera división Aurora que jugó el sábado por la tarde recibiendo al equipo de Huehueteco también iría por el triunfo a tratar de hacer las anotaciones que significaran el tener esa posibilidad de sumar puntos seguía insistiendo el equipo de Aurora tratando de llegar y de esta manera provocarle muchos problemas al equipo de Huehueteco que se ha mantenido en las últimas jornadas en lo que es esa primera posición de este grupo A y vean como la pelota queda ahí dentro del área un globito ni el portero ni la defensa pues lo aprovechó bien el jugador Juan Pérez del equipo de Aurora para poner el 1 por 0 definitivo y ahí se tiene entonces la posibilidad en cuanto a puntos también que se dieron en esta jornada vamos a otro de los partidos el conjunto de Chantla derrotó por la mínima diferencia al equipo de el puerto de San José y es que ya en el minuto 88 se daba esta jugada dentro del área el árbitro central que decreta el punto penal y la definición de Edwin Vázquez para el definitivo 1 a 0 Chantla pues gana en condición de local y con estos 3 puntos está ubicado en la séptima posición ya tiene 11 puntos en el grupo A Aurora le ganó 1 por 0 a Huehueteco Petapa 3 a Ayutla 1 Chantla 1 el puerto de San José 0 La Gomera 4 San Pedro 3 y la nueva empató a 1 con el equipo de Varillas Huehueteco sigue siendo líder con 15 puntos segundo está el equipo de Petapa también con 15 así están las posiciones Aurora tiene 13 puntos San Pedro con 14 y así se va entonces la situación en cuanto al torneo de la primera división y recuerden que en Gimnasio Sport Gym la inscripción es totalmente gratis así que aprovechen esta oferta de verano de Gimnasio Sport Gym hay que aprovechar para ir a hacer ejercicio y estar bien físicamente si la salud también tiene que ver en cuanto al poder practicar algún deporte vamos a un contacto comercial y al volver todos los goles de la jornada que se dio pues en el cierre de la primera vuelta de clausura 2014 hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches carnitas mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar con amigos o familia vive al máximo los deportes en pantalla gigante tipo cine y televisores LED Social Beach Bar ceviches carnitas mariscos bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Sheila a pocos pasos del azar una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en gimnasio sport gym tempo karate aeróbicos cardio spinning pesas sauna baile taibo pilates gimnasio sport gym verlo jugar ser feliz y sano es una sensación bonita uno no está preparado para las malas noticias por eso cuento con seguro estudiante que me brinda esa tranquilidad por 12 quetzales al mes aseguro el bienestar de mi hijo y en caso de que algo malo sucediera seguro estudiante me apoya con gastos de hospitalización y ambulancia adquiere tú también seguro estudiante en cualquier agencia van rural van rural el amigo que te ayuda a crecer usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes lubricantes si fuentes el supermercado completo de lubricantes aceites para motores livianos pesados y motocicletas en lubricantes si fuentes el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor caja automática o mecánica lubricantes si fuentes pioneros en venta y distribución para el sur occidente séptima calle 465 zona 2 quetzaltenango plaza san jose cansado del ruido de la ciudad bellos horizontes su contacto con la naturaleza en su fase 3 todo está cerca a 8 minutos del irtra a 7 minutos de retaluleu a 9 minutos de mazatenango a 4 minutos de cuyotenango compre o reserva teléfono 77 63 19 01 y 57 11 52 02 un proyecto más de JF Constructora y bienes raíces muchas gracias quiero agradecer a mis padres por su esfuerzo de dedicación y acrédito amigo escolar de Banrural tantos recuerdos me vienen a la mente cuando pensé que ya no podía darle al estudio a mi hija llegó crédito amigo escolar con crédito amigo escolar puedes cubrir los gastos de inscripción colegiaturas útiles uniforme sin preocupaciones y con la satisfacción de darles a tus hijos la oportunidad de graduarse visita tu agencia Banrural y adquiere tu crédito amigo escolar este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver porque la imagen de su empresa negocio o servicio debe tener la mejor impresión y eso lo hace Big Printer impresiona a gran formato mantas vinílicas adhesivo micro perforado rótulos luminosos rotulación de unidades móviles 41 avenida 0-09 zona 8 jardines de Santa María Quetzaltenango Big Printer profesionales trabajando para profesionales un chavo le dijo a una chava le invito a comernos un chujo y como no tenía dinero la chava tuvo que pagar al gordo le gustan los chujos al seco le gustan los chujos al negro le gustan los chujos y al canche también le gustan a quien le gustan los chujos en 14 avenida y avenida Jesús Castillo el original Alshuko de Sela atienden eventos especiales bien y continuamos con más y revisemos lo que ocurrió en esta jornada número 11 en el cierre de la primera vuelta del torneo clausura 2014 arranquemos con lo que fue el partido entre comunicaciones y el conjunto de municipal se daba el inicio al partido 9908 aficionados fueron los que al final vieron este partido en el estadio cementos progreso que al final muy poco fútbol del equipo de municipal y comunicaciones que tuvo varias oportunidades Santiago Morandi que estuvo atento y presente como siempre en la portería del equipo de municipal y se perdían las posibilidades para que el equipo de comunicaciones pudiera ganar tres puntos en esta jornada es que municipal crea muy pocas posibilidades de gol y es un equipo que está pasando también por una crisis bastante difícil deja muchos espacios entre la defensa y la media cancha cosa que me parece tratan de aprovechar los rivales de nuevo queda en evidencia que municipal ha contado con grandes porteros y ahí está la muestra de Santiago Morandi que lo salvó en reiteradas oportunidades en este partido para prevalecer ese 0 por 0 yendo a conocer a Santiago Morandi en el fútbol guatemaltec deportivo Xuchitepeques y bueno este deportivo Xuchitepeques se demuestra también de que tiene buen ojo en cuanto a las contrataciones don Alfredo hablando de los jugadores extranjeros definitivamente los que ha traído le han funcionado recordemos a Jonathan Hansen el argentino que estuvo en la temporada anterior pero el goleador aquel argentino Gutiérrez recuerda también fue goleador con el equipo de Xuchi hace dos temporadas y bueno poco a poco pues este conjunto de Xuchitepeques bueno si tocamos el tema de Xuchis porque le ha salido muy bien en cuanto a las contrataciones y Santiago Morandi relacionado con Santiago Morandi municipal sí y Santiago Morandi pues se encargó de mantener el 0 en su portería es un portero bastante difícil de vencer sabe jugar su área cuando tiene que achicar lo hace de forma estupenda tiene muy buena potencia en las piernas para poder elevarse y sacar tiros que pues aparentan ir ya hacia el fondo de la portería y eso es lo que terminó marcando en este clásico esas oportunidades muy importantes por parte del equipo de comunicaciones pero sí municipal sigue pasando por una crisis bastante difícil donde no genera mucho fútbol la media cancha se queda muchas veces a mitad y pues a pesar de eso el equipo de municipal consigue un empate ante comunicaciones pero el artífice principal fue Santiago Morandi como vimos en esas jugadas claras quitando la posibilidad de gol para comunicación y luego que se daba estos roces ahí de Denis López también acá el caso de Hamilton López que le lanzan algún objeto ahí desde el graderío y al final pues así terminaba es clásico que al final pues queda empatado a cero pues sin anotaciones prácticamente hubo más emoción de parte del conjunto de comunicaciones en ambos tiempos pero el equipo de municipal al final no pudo para poder pues anotar y bueno se fue al final con la situación de poder quedarse con un solo punto vamos al estadio de Morales y Zaval acá pues Heredia recibía al equipo del puerto Iztapa y bueno 350 aficionados según el reporte de la liga nacional vieron este partido y esta facilidad con que entra el jugador Espinosa por el lado de la izquierda para asistir a Oscar Izaola vean donde se va originando la jugada como la van haciendo van haciendo la circulación y ahí es donde se genera el espacio para que entre en soledad el Xhaka Xhaka Espinosa y le dé ese pase de gol prácticamente al equipo de Heredia a través de Usa y Zal para poner el 1 por 0 y quería reaccionar al conjunto de Iztapa estas ya son imágenes del segundo tiempo pero no se vendría el 2 a 0 a favor del equipo de Heredia y el nuevo y nuevamente Oscar Izaola con la anotación para doblete en el partido y tener la posibilidad en cuanto a quedarse con puntos el equipo de Heredia pero se le complica el partido porque se viene el conjunto de Iztapa y acá en esta jugada donde logran agarrar mal parada la defensa pues viene el descuento a través de Hugo Muñoz y era así como entonces se daba la sorpresa en el estadio de Morales y Zalala ante un equipo de Iztapa que lucha y lucha le cuesta notar ahora pues lo hacía muy bien porque tenía el descuento y luego iba a conseguir el empate pero no le alcanzó como para poder traer puntos del estadio de Morales y Zalala en esa jugada que acabamos de observar por el lado de la izquierda es donde se queda el jugador y es quien termina habilitando Hugo Muñoz hacía el descuento era el 2 a 1 y pues Ibarra que también apareció en este cabezazo potente manda la pelota hacia el fondo de la portería de Calderón y con eso decretar el 2 a 2 y viene la jugada para que desde el punto penal y es una jugada pues que el árbitro central interpreta su modo porque acá pues le da y le regala prácticamente aquí no es penal don Alfredo aquí hasta de espaldas está el defensa del equipo de Iztapa pero bueno es lo que está de no acabar en el estadio de Morales y Zaval Mario Ramírez fue el árbitro de este partido y ahí le daba la posibilidad al recién ingresado Anderson Andrade que ponía al definitivo 3 a 2 y con esto el equipo de Heredia pues ya tiene un total de 15 puntos en el torneo Iztapa segundo en la última posición en el acumulado tiene 23 ya el equipo de Cuatepeque pues le saca 11 puntos de diferencia pues en el acumulado tiene 34 Cuatepeque camino directo a regresar a la primera división por parte del equipo del puerto de Iztapa Mitlán que recibía el equipo del deportivo Marquense un Marquense que ha estado haciendo bastante bien de nuevo en esta temporada pues en los partidos sacando puntos y eso es muy valioso para el equipo del deportivo Marquense algunas de las llegadas que tuvo el equipo del deportivo Marquense a base de velocidad el desbordamiento ahí por intermedio de Kevin Norales vean esta jugada se cae pero se va a levantar porque el árbitro consideraba que no existía la falta y pues saca este disparo que desafortunadamente se va por encima de la portería y acá si los toman mal parados a espaldas de los centrales pero logra todavía regresar el defensa y el portero que la manda al tiro de esquina y era el equipo de Marquense quien iba a dar la sorpresa en el marcador para la apertura del mismo acá precisamente en esta jugada de Kevin Norales y Jorge Ortiz es al final el que viene para la definición pero me llama poderosamente la atención don Alfredo porque revisando las actas arbitrales el árbitro le da la anotación a Maynor de León y se ve claro ahí que es Jorge Ortiz el anotador para el equipo de Marquense si y Maynor de León no estaba ni siquiera en ese sector porque únicamente iba acompañando ahí Jorge Ortiz y pues el centro por parte de Kevin Norales que estaba jugando a pierna cambiada y que ahí desequilibra una vez más para este gol Eber López fue el árbitro central en este partido así que a Maynor de León le dio la anotación revisando las actas pues así es como aparecen directamente en la Liga Nacional del Fútbol Guatemala Malteco y son errores que se tienen que corregir venía el equipo de Mitlán y pues ya en el segundo tiempo pues se mantuvo el conjunto de Marquense de hecho pues Marvin Barrios atacó desde el punto penal la posibilidad en la apertura del marcador y acá se pierde la marca y al final es el jugador Luis Torres para el empate en el partido 628 aficionados vieron este partido en el estadio de la Asunción Mitajutiapa Luis Torres es jugador paraguayo que juega como defensa central para este equipo de Mitlán ahí aprovechó que le dejaron un espacio y saca este cabezazo me parece que pues el movimiento que hizo también el jugador que estaba en la línea fue lo que propició que se fuera la pelota al fondo de la portería Malacateco que recibía al equipo de halcones de la mesilla jugadas importantes insistía el equipo de Malacateco se fue hacia el frente tratando de abrir el marcador lo antes posible para poder manejar el partido de mejor manera vea una serie de rechaces y la pelota que queda a medias pero el que si aprovechó fue Mario Castellanos para sacar ese potente disparo y poner el 1 por 0 en favor de Malacateco y era así entonces como se daba la situación para que el conjunto de Malacateco a través del toro Mario Castellanos tuviese la posibilidad de la apertura en el marcador pero vendría la reacción de este conjunto de halcones la mesía Ismael Suárez el jugador brasileño para el empate en el marcador acá 641 aficionados se dieron cita al partido para apoyar al conjunto de Malacateco acá un giro interesante para la definición y la pelota se iba al fondo de la portería defendida por Maynor Álvarez era el marcador favorable al conjunto bueno de empate en esta oportunidad luego pues se vendría esta jugada y es Enoch Pérez al final que viene para la definición tuvo doblete en el partido Enoch Pérez al igual que Wilber Cahal que lo está haciendo bien con el conjunto de Malacateco en esa temporada acá se enreda el guardameta Bayron Ramos con su defensa nada que hacer y se ponía a ganar nuevamente el conjunto de Malacateco la pelota que se pierde en salida de inmediato el pase y es así como aprovecha el equipo de deportivo Malacateco para poner ese 2 a 1 trató de reaccionar el equipo de halcones pero vean otro error y acá se da la expulsión para Bayron Ramos el portero del equipo de halcones de la mesilla estaba fuera del área y mete las manos para evitar que la pelota siguiera la trayectoria hacia su portería y de esta manera se complicó el panorama para el equipo de halcones si porque de ahí viene este despeje buena técnica para llevarse la pelota se lleva tres jugadores incluso el guardameta nada que hacer tras la estirada y tras el tamaño que tiene Maynor Álvarez no puede hacer nada en cuanto a evitar la caída y era el empate y sorprendía al equipo de halcones un partido parejo que iba a terminar en el primer tiempo con esa situación ya en el segundo tiempo logra el empate el conjunto de halcones en el primer tiempo ganaba el conjunto de Malacateco y acá pues un disparo potente con colocación de Wilber Cahal que ve como el guardameta no está bien ubicado y la pelota se iba al fondo hay un desvío pero es muy leve el desvío pero fue suficiente para evitar que el guardameta la llegara iba potente el disparo porque de no ser así pues hubiera tomado otra dirección el balón y era para que el conjunto de Malacateco que pues aprovechó la expulsión del guardameta tenía 10 dentro del campo halcones viene otra definición y esto es interesante porque Wilber Cahal es el que hace la falta ahí o sea el centro la jugada le inicia la jugada desde el propio campo y aparece al otro extremo para poder estar en soledad y tener ahí la posibilidad de la anotación era el 4 a 2 en el partido algo similar a la anotación que le hizo a comunicaciones cuando se jugó en Antigua Guatemala cuando estaba con Xelajú así se daba y es el estilo de Wilber Cahal pues para pues nos tenía acostumbrados acá en Quetzaltenango con el equipo de Xelayor lo hace con el equipo de Malacateco y tenía más Enoch Pérez con su doblete en el partido 5 a 2 ¿quién iba a decir que este partido pues iba a terminar con 7 tantos Don Alfredo porque estaba bastante cerrado y al final gana el equipo de Malacateco esto le deja con 40 puntos en el acumulado arriba de Halcones que tiene 40 arriba de Xela que tiene 39 al equipo de Malacateco que tiene un partido directo el próximo miércoles frente a Coatepeque a la 1 de la tarde en el Estadio Israel Barrios en lo que es el inicio de la jornada número 12 vamos al Estadio Israel Barrios de Coatepeque acá el partido interesante Coatepeque recibía Universidad de San Carlos a jugar con todo el equipo del deportivo Coatepeque sabía que enfrente tenía a un equipo como la universidad que se mantiene en el liderato luego de 10 jornadas realizadas previo a que se jugara este partido y en el primer tiempo pues tuvieron estas oportunidades para tratar de abrir el marcador se vendrían cosas interesantes acá pues estamos viendo esta jugada donde si se da el pase y ya estaban fuera de juego los jugadores del equipo de deportivo Coatepeque pero muy interesante este partido por lo que se jugaba la universidad a tratar de mantener el liderato y a tratar de mantener ese invicto que poseía y el deportivo Coatepeque tratando de salir de esa posición tan incómoda en el tema del acumulado si es que fue un partido que en los primeros 20 minutos estuvo bien el equipo de Coatepeque para poder tener la apertura en el marcador aquí pues insistía el equipo de Coatepeque y la pelota se iba al travesaño no era la posibilidad y Cristian Guzmán era el que remataba para el conjunto de Coatepeque algunas jugadas desde que llegó Richard Presa Cristian Guzmán ha tenido bastante continuidad y le ha dado la titularidad y la confianza a este conjunto de Coatepeque aquí se vendría el solfión por parte de la defensa y Carlos Camiani para poner el gol de la apertura en el marcador su gol número 13 en el torneo y bueno estos eran los problemas que se daban para la gente de Coatepeque en el primer tiempo porque fueron errores los cuales aprovechó muy bien la universidad para poder pues ir ganando en el partido y se creyó en la victoria del equipo de la universidad pero al final no fue así don Alzuevo si era muy importante ese uno por cero para el cuadro universitario seguía llegando aprovechando los desaciertos que tenía la saga del equipo del deportivo Coatepeque esta es otra llegada por parte de los universitarios pero se vendría también pues este intento ahí por parte de Milton Núñez y vean la cambia totalmente hacia el otro sector de la portería y es así como deja sin oportunidad al portero del equipo del deportivo Coatepeque y de esta manera ya poner el 2 a 0 en ese momento en favor de la universidad y a los 40 años sigue vigente ahí el caso de Tyson Núñez para lo que esto es impresionante lo que hace Jaime Vides en la asistencia una pelota teledirigida a la cabeza de Milton Núñez y como lo celebra ahí en cuanto a lo que era el 2 a 0 en el marcador y bueno sufría la gente no solo por el calor porque si la temperatura estuvo bastante alta este domingo en Coatepeque sino porque el conjunto coatepecano no conseguía nada en el partido hasta que viene el replantamiento del técnico Richard Presa a ingresar a Jimmy Viatoro la asistencia acá de Roberto Carlo Peña y Jimmy Viatoro tenía el descuento en el marcador 4309 aficionados se dieron cita a este estadio y bueno lo gritaban con todo con alfuelo lo que era la anotación luego pues se viene el Tyson Alvarado acá en esta jugada había ingresado y él provoca la situación Héctor Moreira era expulsado situaciones que se dieron ahí infantilmente se deja expulsar deja su equipo con 10 y se venía la posibilidad desde el punto penal y pues en cuanto a penales el equipo del Deportivo Coatepeque ha tenido esa deficiencia que no las hace vean esta es una muestra y afortunadamente le queda el rebote a Agustín Herrera para poner el 2 a 2 ya le sucedió con el equipo de Heredia jugando en el Carlos Salazar de Mazatenango le queda la pelota también ahí cerca y se da la anotación a través de Morales en esa oportunidad que por ahora está lesionado pero ya son varios penales y sobre todo en esa portería que se han fallado por parte de los jugadores del equipo de Deportivo Coatepec y una jugada que parecía que no tenía ninguna trascendencia se duerme la saga y como que pidiendo permiso la pelota don Alfredo en cámara lenta pues se iba al fondo de la red acá mal a la marcación de la defensa y Cristian Guzmán vendría para pues que explotara todo el estadio en Coatepeque porque se daba la victoria del equipo coatepecano y a tres partidos que dirige Richard Presa no pierde el conjunto de Coatepeque de nueve puntos pues ha sumado un total de siete puntos en cuanto a lo que ha sido la posibilidad le empató en condición de visitante al equipo de halcones y dos victorias en condición de local una en el estadio Carlos Salazar hijo de Mazatenango y ahora le quita el invicto al conjunto de la universidad entre tres y cuatro penales se han fallado en esa portería cuatro cuatro dos del lado sur y dos del lado norte en el estadio Israel Barrios y el que me recuerda mucho es el de Zacarías Antonio jugando contra Xelajú en esa misma portería lo marcó a Zacarías Antonio ese penal de hecho pues el público ya no quiere saber nada de este jugador vamos al estadio Mario Camposeco acá pues tres mil quinientos seis aficionados se dieron cita para el clásico del sur occidente entre Xelajú Mario Camposeco y Xuchitepeques la propuesta del equipo de Xela fue de poder tener el balón de llevar peligro y si pues los partidos se ganaran con aproximaciones don Alfredo pues Xela iría pues primerísimo lugar hoy Carlos Jurado me dijo quien mereció ganar me dijo por merecimientos no se gana le dejó al propio Carlos Jurado si es que por aproximaciones Xela llega lo ha hecho frente al equipo de Malacateco de local frente a Marquense frente a la universidad pero no anota ese es el problema pues que se tiene en este torneo y se siguen cometiendo errores puntuales en la saga y es ahí donde se marca la diferencia y acá pues tenemos las acciones más importantes del partido luego de un despeje del guardameta José Mendoza se recupera la pelota por parte de Xuchitepeque si vean esta anotación técnica depurada de Kevin Santamaría el jugador salvadoreño le daba parcialmente la ventaja al equipo de Xuchitepeque que tenía esa posibilidad y la supo aprovechar para irse arriba en el marcador muy buena la definición y Mendoza hizo lo correcto achicar pero pues la viveza y la técnica de este jugador salvadoreño para levantársela y poner el 1 por 0 y es que si vivía en mejores momentos el equipo de Xelajumario Camposeco un equipo de Deportivo Xuchitepeque bien parado pero que también contó con este jugador Shane Orio beliceño que ahora es la portería del equipo de Deportivo Xuchitepeque por eso era que José relacionaba al equipo de Xuchiteque cuando hablábamos de comunicaciones en municipal porque siempre ha tenido muy buenos porteros muy buenos extranjeros y una vez más queda en evidencia la actuación de este beliceño y si no vean esta y en la anotación del gol de Xuchitepeque es el tridente de jugadores extranjeros un hondureño un salvadoreño y un argentino ellos arman la jugada para la anotación muy similar al gol que le hicieron a comunicaciones en el 2 a 1 en el partido anterior en Mazates donde ellos participaron los 3 y David fue el que anotó la anotación y acá pues lo hacen de esta forma y acá se daba este centro de Kevin Arriola se duerme la zaga del equipo de Xuchitepeque que saca Carlos Barros que ha tenido una participación interesante con el equipo y muy buen partido en este 69 minutos en la jornada 1 y de ahí ha jugado todos los minutos del torneo como titular con el equipo de Xuchitepeque que es jugadores que se hicieron en las canteras de Xela acá no los toman en cuenta acá no los valoran y ahí está el resultado ellos pues aprovechan la oportunidad en otro equipo si le dan la posibilidad de jugar y ahí está el resultado y Pablo Barros Junior estaba a punto de ingresar en este partido pero ya no se dio el ingreso de este jugador por la expulsión de González en lo que fue este segundo tiempo pero el equipo de Xela con Mario Camposeco siguió insistiendo siguió llegando pero no encontró esa contundencia que le sigue faltando al equipo de Xela y bueno pues también contó la participación de Oriopara mantener ese uno a uno aunque en el gol trató me parece de adivinar se adelanta y es ahí donde el cabezazo de Juliano Rangel lo toma adelantado y es donde ya no puede hacer nada esta jugada pues ya la había invalidado en línea ya no tenía continuidad pues en el estadio Mario Camposeco y ahora pues la complicación Mendivil que salió expulsado no tiene actividad Milton Gariled acumuló acumuló su cuarta tarjeta y no tendrá actividad para estar pues el próximo partido el miércoles acá frente al equipo de Municipal el perjudicado si fue Xuchitepec que tiene cuatro bajas para el próximo partido Gerardo Arias que acumuló Ociel Rivera Juan González que fue expulsado y Wilson Morales que tendrá que cumplir un partido más pues por expulsión y visitan al equipo de Heredia a mitad de semana así que van a tener bajas importantes este conjunto venado así está la tabla general Chela pues de a uno o de a como sea pero apenas doce puntos en cuantas jornadas en once así que es realmente lo que hace el equipo de Chela en cinco partidos en condición de local una victoria y cuatro empates y esto pues realmente habla muy mal los números son rojos para el equipo de Chela Ju que ahora queda a cinco puntos del equipo de Coatepeque en el acumulado que Coatepeque pues abre la jornada y qué presión la que va a tener el equipo de Chela el próximo miércoles porque si Coatepeque que recibe a Malacateco le gana a Malacateco a mediodía a la una de la tarde el próximo miércoles pues la presión será doble para los jugadores porque están obligados a ganar acá frente a municipal y el equipo de Heredia que estará jugando ante el deportivo Xuchitepeque a las quince horas será este partido este miércoles donde arranca la primera jornada de la segunda vuelta y el equipo de la universidad que tendrá la baja de Héctor Moreira que salió expulsado recibe al equipo del Puerto Iztapa no tiene suspendidos el equipo del Puerto Iztapa para el partido del próximo miércoles recupera cuatro suspendidos en el inicio de la segunda vuelta pues la actividad quince con treinta y cinco estadio Revolución Mictlán por su parte va a enfrentar al equipo de Halcones Halcones pues Bayron Ramos no tendrá actividad porque fue expulsado en el partido frente a Malacate estadio la asunción veinte horas será este partido de este miércoles donde pues habrá cosas importantes definitivamente y también comunicaciones se enfrentará a las veinte horas al equipo de el deportivo Marquense dos bajas para comunicaciones Leandro Fernández y Jan Jonathan Márquez se acumularon no tendrán actividad y Gustavo Grajeda que acumuló su cuarta en el torneo no tendrá actividad con el equipo de Marquense y Xela que recibe al equipo de Municipal las bajas de Xela Milton Garigliali y Mendivil y el caso también de Renato Sequén que tiene algún problema ahí de inflamación y se habla de Carlos Ruiz que también no tendrá actividad para el próximo miércoles estar en el Mario Camposeco y Cristian Flores que si la resonancia dice que no tiene ninguna lesión y él dice que si él dice que si bueno este es tema de la directiva aquí la directiva aquí el jugador tendrá que acatar lo que el directivo diga pero si también el directivo no tiene disposición para poder o compromiso que se ve que como que no existiera de parte de la directiva del equipo de Xela a ver en que para toda esta situación del equipo de Xelajú Mario Camposeco a continuación escuchemos a los protagonistas Xela regresó a los entrenos este día lunes y a continuación se los presentamos este segmento es presentado por su crawl vigor bebible te vigoriza todo el día ya dejamos dos puntos más locales no solo empates y creo que dejamos dos puntos importantes pero empezar la segunda vuelta y tratar de empezar de mejor forma olvidar un poco lo que hemos hecho de mal lo que hemos de bien tratar de enfocarnos en partido por partido ahora como escucho mucha gente diciendo es una final es un partido buen de jugar ellos van a venir a tratar de jugar un partido abierto no va a ser como los otros equipos que se meten atrás y así que nosotros como nos subimos los tres puntos tratar de sumar para dejarnos la parte de abajo y tratar de secarnos un poco más de la parte de arriba en ese empate con Xuchi ¿qué se dejó de hacer? mira se hizo buenas cosas también claro nos creamos muchas veces de gol llegamos pero uno con defensa creo que tenemos que tratar de mantener marquensear principalmente en primera parte siempre que mantenemos marquensear la primera parte y ganamos hoy este ya es el segundo partido local que nos viene haciendo goles tratar de concentrarnos más de atrás y que les cuesta a ellos llegar y si llegan las puertas de si llego que no nos metan gol porque sabemos que los goles adelante van a caer tratar de mantener la calma ojalá que ellos vengan a jugar no vengan a meterse atrás porque jugar genera espacio para nosotros atacar pero hay que vencer la ansiedad que tenemos nosotros a veces nos cuesta poquitito poca cosa para terminar el jugado para hacer los goles pero como dije eso va a depender de nosotros atrás estar en materia de marco en cero y concentraditos en la pelota jugar bien yo creo que hay grupo hay grupo para todo eso cuando empezamos a ganar ya no dejamos de ganar pero ya es hora de empezar así que no hay vuelta atrás hay que salir a partir de miércoles si ellos se meten atrás vienen a jugar tratar de detener la pelota llegar con claridad y estoy seguro que los goles van a caer la pelota no lo quiere entrar pero creo que esa mala racha pasa primeramente yo que sea para irse miércoles primeramente yo vamos a hacerlo todo para que esa victoria se quede en casa para nosotros ahora viene municipal un equipo que también no pasa por un buen momento que pues muchas veces deja espacio en lo que es la media cancha como aprovechar eso para tratar de sacar esos tres puntos hay que tocarla verdad yo creo que como yo te dijo municipal deja uno que uno puede hacer lo bien creo que nosotros tenemos que manejar la pelota creo que así va a abrir los espacios para que uno pueda hacer el gol verdad como dijimos antes creo que el equipo va mejorando el único punto que estamos fallando verdad es ahí arriba pero primeramente yo es que para el próximo miércoles pasa esa mala racha y nosotros podemos conseguir una victoria hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo su crawl vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias su crawl vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo su crawl vigor de Bible te vigoriza todo el día bien bien y ahí está la información gracias a el pollo chivo que está en sintonía del programa Lente Deportivo y muchos se preguntan don Astro el equipo fue concentrado para el partido antes del partido previo al partido frente a Deportivo Xuchitepeque pero algunos según las situaciones dicen o fue concentración o fue convivio de los jugadores porque hay rumores por ahí de que algunos pues se quisieron pasar de vivos y como que se portaron mal pero esto lo tendrá que investigar como decimos la junta directiva que tendrá que hacer algo porque si no acá la cosa está para no acabar si Xela pues el próximo miércoles el equipo de Coatepeque gana al mediodía se acerca tres puntos más y se queda a dos únicamente el equipo de Xelajú habrá doble doble presión para los jugadores porque tendrán que ganar sí o sí al equipo de municipal la situación está complicada se complica el calendario está muy complicado para el equipo de Xelajú pero bueno vamos a ver qué pasa gracias a ustedes por su sintonía y recuerden inscripción gratis en Gimnasio Sport Gym para que usted pueda hacer ejercicio y tener una buena figura en este verano 2014 volvemos el viernes con más una figura perfecta y lo mejor para tu salud lo encuentras en Gimnasio Sport Gym Tempo Karate Aeróbicos Cardio Spinning Pesas Sauna Baile Taibo Pilates Gimnasio Sport Gym Y'all ready Gimnasio Sport Gym Gimnasio Sport Gym Gimnasio Sport Gym Gracias por ver el video.